Vamos a hablar del sistema de crafting dentro de Axie Infinity y lo vamos a hacer de la forma más rápida y concisa posible para no hacerlos perder tiempo Ya dijimos que muchas de las recompensas ahora están desactivadas dentro del juego lo que es por ejemplo los cofres ya no entregan Moonshirt como lo hacían anteriormente pero estar revisando el juego cada cierto tiempo y recolectando los 4inch time reward sigue funcionando así que les recomiendo obviamente estarlo haciendo En el caso de lo que es el ranked si han activado los rewards obviamente por estar subiendo de rango pero son menores a lo que estábamos acostumbrados y acá se encuentran también los materiales de crafting que son limitados y no se pueden hacer como estaban acostumbrados antes Por subir de nivel ya no hay recompensas de Moonshirt Y ahora vámonos a lo que todos quieren saber lo que es el nuevo sistema de crafting En este sistema de crafting van a encontrar dos tipos de runas y charm las runas Ronin y las runas no Ronin En este caso las runas y charm Ronin son NFTs y las runas y charm no Ronin no son NFTs Para los que tenían dudas si las runas las hayan podido transformar en NFT ya alguna rara que tuvieran o algo así eso no va a ser posible va a ser crafteadas al azar directamente como runa Ronin o como runa no Ronin y acá voy a explicar como funciona eso Hay diferentes niveles obviamente como pueden estar apreciando nosotros llevamos en nivel 3 solamente crafteando Moonshirt clásicos todavía no depositamos SLP dentro de la cuenta que voy a explicar en breve como funciona eso para craftear más runas a medida que va subiendo obviamente el nivel va pidiendo más SLP y va valiendo cada vez más la pena ve los porcentajes de sacar épico los porcentajes de sacar místicos y como obviamente va creciendo se le puede agregar los materiales que van consiguiendo recomiendo guardarlos si es que van a craftear runas Ronin para aplicarle la mayor cantidad de materiales al nivel 10 obviamente y que obtengan una runa lo más rara posible se puede subir la tabla sin SLP sin ningún problema creo que entrega más experiencia si es que usan SLP pero tienen que depositarlo o generarlo antes para poder usarlo si me refiero con depositarlo si lo tienen ya on-chain me refiero dentro de lo que es Ronin les va a aparecer ahora dentro de su portal de Axie el Origin Portal de acá le pueden dar click a depositar dentro del juego el SLP y les aparece el clásico minteable que era el botón de climear acá todavía están los SLP que estaban en B2 que tengo 5 de la última partida que generé y acá les van a aparecer los assets que vayan generando aquí también les van a aparecer las Ronin Runas y Charm que hayan gastado con SLP para craftearlas a la wallet y ahí les va a pedir pedir aquí ese que es muy importante es un fee de 3 dólares en AQS así que si no lo tienen no es que crafteen directamente acá en lo que es las Runas y Charm y les vayan a quedar como NFT al tiro después tienen que pasarlas confirmando con un monto en AQS obviamente ahí vayan a elegir las más raras y no las Runas obviamente más comunes en resumen eso es todo sistema de crafting no tiene ninguna complicación más es bastante más simple a lo que estábamos acostumbrados en donde podías craftear obviamente lo que son las pociones para mejorar lo ítem perdón para mejorar obviamente lo que es los porcentajes ahora mucho más directo con Domo usando SLP o no usando SLP las que usan SLP se pueden transformar en NFTs las que no usan SLP no se pueden transformar en NFT así de simple si son competitivos es muy probable que usen yo voy a subir un video después crafteando mis primeras runas con SLP voy a depositar yo creo unos 3000 y voy a tratar de craftear unas 10 o 15 runas para ver si es que logro obtener algo raro pero personalmente primero quiero subir un poquito el nivel porque quiero obviamente craftear con SLP las runas más raras posibles así que recomiendo usar Moonsharp si es que se la quieren ir en la Tryhard para subir durante estos días y después craftear con SLP díganme chicos que les parece este nuevo método y que rango van ya en Axie Infinity nosotros estemos jugando recién y ya llegamos a Siken y subiendo así que camino a Dragón y Challenger si es que tenemos suficiente suerte que le digan y así que por la Tierra en la Tierra